La debilidad del sector justamente es la parte de estadística. Tenemos como 15.000 familias que están teniendo ingresos gracias a la piscicultura. Pero es importante mencionar acá que la piscicultura genera ingresos a través de la comercialización de dichos productos directamente al consumidor y por sobre todas las cosas el valor nutricional del pescado para la familia que eso es algo que tenemos que resaltar hoy en día que la Organización Mundial de la Salud ya recomienda la incorporación del pescado. No, ya no es un lujo sino es una necesidad para la salud por las grandes bondades que tiene nutricionalmente hablando el pescado para la salud. También la piscicultura en lo social genera mano de obra a nivel nacional. En todos los puntos, departamentos de nuestro país, principalmente en la región oriental y hoy en día ya empezando ya en la región occidental, integrando con la ganadería, genera mano de obra para la familia. Y en lo ambiental, gracias a la piscicultura, hoy disminuye la extracción o la presión que existe sobre los recursos pesqueros que cada vez tenemos menos a nivel mundial, eso no solamente en nuestro país. Bueno, y eso que mencionabas, doctora, es así. Mucha gente, gracias al autoconsumo, es decir, la producción de autoconsumo, también le permite garantizar esa alimentación familiar. Y por otro lado, también sabemos que las ciudades ribereñas normalmente están súper acostumbradas a consumir pescado. No es un lujo, es un día a día para ellas. Y también, por otro lado, hoy tenemos la posibilidad de este cultivo de algunos tipos de peces en particular. Y bueno, justamente queríamos consultarle, doctora, lo que se estuvo tratando en este congreso en Brasil acerca de cómo se puede dar ese desarrollo sostenible en mayor volumen también de este rubro específicamente. Brasil es una potencia a nivel mundial en lo que es la producción de la acuicultura. Argentina está produciendo principalmente tilapia, al igual que Paraguay, en un 98% es tilapia su producción. Después está el tambaqui, surubí y generalmente casi toda la producción que ellos tienen van para la exportación a distintos países, tanto de América, va a los Estados Unidos, Colombia, China, también es un país donde ellos están exportando. Tienen una producción súper intensiva, donde nosotros estamos trabajando aún en producción extensiva y semi-intensiva. Pero una fortaleza que nosotros tenemos como país es que nosotros no tenemos problemas sanitarios. Estamos produciendo productos de alto valor nutritivo y no para la salud también. Entonces son fortalezas que tenemos nosotros. Nosotros estamos aprovechando 5% del recurso natural bendecido que tiene Paraguay, tanto agua como tierra que son adecuados para la producción piscícola. En común tenemos también factores que limitan el crecimiento, como ser crédito, que también ellos lo estuvieron hablando. Eso es principalmente cuando hablamos de pequeños productores. El crédito es algo que en todo el mundo es un factor limitante en este rubro principalmente. Cuando hablamos de rubros que no son tradicionales, cuesta mucho acceder a los créditos. También se habló de la incorporación. Ellos están trabajando en estados donde ya están incorporando el pescado al almuerzo escolar, que yo siempre digo que es un sueño para nosotros poder incorporar el pescado dentro del almuerzo escolar a través de las compras públicas, hacer planes pilotos en departamentos que ya se están produciendo, como hacer San Pedro, Caguazú, Itapúa, entre otros. ¡Gracias!